Estoy... ¡Está golfo de Amal! Que hay un montón de peña, ¿eh? Somos 30... ¡Eres un golfo! No soy un golfo. Vamos a coger una lancha. Cogemos la barquita. ¡Barquita! Y nos vamos a pescar. Sí, señor. Esa es la idea. Es por aquí. Es por el otro lado. ¿Ah, no? No sé a dónde hay que ir. Espera. Hay que darle la vuelta a esto. ¡Mierda equipo! ¡Putos guiris! ¡No hacéis nada! ¡Americanos! Tenemos que llegar aquí dos rusos. Para ver si hacemos algo. Eso, eso. ¡Dale! ¡Hostia, que nos van a destruir! ¡Oh, madre mía! ¡Buen comienzo, tío! ¡Madre mía, el tranco! Pedazo comienzo, ¿no? ¡Desembarca más rápido! ¡Joder, tío! ¡Ya me mata con una spas! ¡Vamos a pescar! ¡Vamos a pescar, americanos! ¡Vamos a pescar rusos! ¡Somos los americanos! Han cogido C, mira. No está tan mal. Solo tenemos que ganar 500 puntos de ventaja. 505. Son alemanes estos, tío. Los alemanes juegan como rusos. Eso es algo extraordinario. Los alemanes juegan como rusos y ganan. Impresionante. Los alemanes ganan. Eso ya es impresionante por sí. Sí, vamos a meternos en el helicóptero. ¿Qué pasa? Ah, ahora no podéis hacer nada, ¿eh? Que tengo una M134. Ahora no podéis hacer nada, ¿eh, listillos? ¿Eh, cabrón, CT? Pero gira, tío. Que... ¡Ay! ¡Nos ha abandonado, tío! ¡Nos ha abandonado! ¿Será cabrón? Ha cogido el helicóptero... ¡Nunca, cabrón! Ha cogido el helicóptero solo para meterse en... En el... En la grúa, tío. Hijo de... No es mala idea. No... A ver... Sí que es mala idea. Jode al equipo, tío. Jode al equipo. El cabronazo este. Me están disparando con un tanque. No sé ni cómo me han visto a tanta distancia. Me están disparando... ¡Hala! Me ha matado un tanque. A kilómetros. Impresionante. No sé si será que... O... O... Tengo un skin rosa o algo así. O es que estos tipos tienen... Chetos o qué les pasa. Voy a meterme en el Venom otra vez. Putos mocos. Tenemos a un invitado especial en nuestra patrulla. ¿Cogemos el helicóptero? Va. Conduce tu banda. ¿Qué? ¡Hostia! Que lo ha cogido el otro, el cabrón. Pensaba que lo has cogido tú. ¡Ah! ¡Y perjusque! Me ha dado 90 puntos. ¡Me lo hemos tirado con tu cara! Voy a cargarme el tanque. No, porque... Ya se ha cargado. ¡Hotra! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Dios mío, esto está petado en enemigos, ¿eh? Pero si te atacamos... Va a cazar a ti. ¿Qué? 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 Dios... Dios... Esto es súper gracioso. Ya lo he logrado en el vídeo. Ay, me he matado, pero me he descojonado un buen rato. Vamos a fastidiarles a esos cabrones el día. Venga. ¡Toma plomo! ¡Hala! ¡Le he matado a alguien, tío! ¡Le he matado a alguien! ¡Hala! ¡Hala! ¡Así le he matado a alguien, tío! ¡Así aleatoriamente le he matado a alguien! Ni siquiera se cae. Pues vaya, tío. ¡Cáete, macho! ¡Que te caigas! ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¿Me ha matado un helicóptero? ¿En serio? ¡Hala! ¡Francocidoro muerto con el cuchillo! ¡Ah, están ahí arriba! Cuidado que en D hay un montón de francos que están arriba. Se han subido. ¡Hala! ¿Y eso? Ehm... ¿Hola? ¿Y que están arriba? Se han subido. ¡Hala! ¡Hala! ¡Destruido! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Hala, le he matado! ¡Me la has quitado! ¡Me la has quitado! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, muere! ¿Qué es eso? ¿Ves una cosa en el cielo? ¡Es magia! ¿Puedo cogerlo? ¡Es magia! ¡Toma ya! ¡Qué fail! ¡Es magia! ¡Me explota en el aire! ¡H! ¡Joder! ¡Es magia, tío! ¡Y la H también vuela en el aire! ¡Lol! ¡Sí, sí! ¡Será una partida bastante larga! ¿Hay un tanque subiendo esta cosa? ¿En serio? ¡Ay! ¡Dodo de puta camper! ¿Me estás...? ¿Has visto el tanque que está subiendo esa cosa? ¿Se ha subido el tanque... ¿Arriba? ¿Del edificio? ¿Qué demonios? ¡Ven aquí! ¡Juskes! ¡Juskes! ¡Cógeme! ¡Cógeme, Juskes! ¡Juskes! ¡Te coges! ¡Ah! Y me he caído sin querer, joder. ¡Me coge! ¡Me coge pero me he caído! ¡Lo siento, Juskes! ¡Vuelve por mí, por favor! ¡Me he manqueado! ¡Una vez! ¡Es verdad! ¡Hostia! ¡Hay un helicóptero! ¡He matado al piloto del helicóptero, tío! ¡He matado al piloto del helicóptero! ¡En serio! ¡Y lo he grabado! ¡Lo has visto! ¡Ojalá! ¡Más arriba! ¡Queda darle más arriba! ¡Más arriba! ¡No se están disparando los francotiradores! ¡No jodas que te han matado, tío! ¡Somos más mancos! ¡No sabemos jugar a esto, eh! ¡No! ¡No!